...de comunicación y que recibe esta transmisión desde las diferentes plataformas. En la realidad que estamos viviendo, resulta fundamental que las autoridades lleven a cabo las funciones en su campo con un enfoque de estar social, crecimiento económico y desarrollo sostenible. Combate a la corrupción, la atención inmediata a las desastres y el posicionamiento turístico de pueblo son algunas de las acciones que se han puesto en marcha en este año bajo el mato del señor gobernador Miguel Barcozano. Esta unidad al buen manejo que se ha dado durante la pandemia, toda vez que hoy contamos con un gobierno estatal que se ha hecho cargo de la vacunación de sus habitantes atendiendo los protocolos y recomendaciones sanitarias que no es más al peor ni en logística ni en lo económico. Así mismo, en esta orden de ideas, se ha utilizado la reactivación económica a través de los programas como que revivo acuerdos, mismo que tiene y seguramente seguirá teniendo resultados positivos para nuestra identidad. Me parece importante destacar el combate de la ley de la organización. La disminución del delito no es el impacto, ya que también ha crecido. Hace unos años, la inseguridad y la delincuencia nos estaban arrasando en ciertas zonas de nuestro estado. Como representante del Partido Verde, me permito recorrecer las políticas públicas encaminadas a la prioridad de la salvación de los primeros días. Tenemos, por ejemplo, la tensión de llantas y centros forestales, la medición constante de la calidad de aire y la eliminación de sus bases contaminadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!